Los encargados de las panaderías señalaron que debido a la escasez de harina y el costo de los ingredientes, solo empezaron a ofrecer medio kilo de este producto a un costo de 200 bolívares, y esperan que a principios de diciembre lo brinden en su presentación original de un kilo. Primero estamos haciendo milagros, para poder hacer los panes de amón ahorita, porque si va a estar saliendo, ahorita lo estamos haciendo de medio kilo, para empezar. Después lo vamos a empezar a hacer ya en diciembre de un kilo. Y ahorita creo que viene para 400. Los consumidores aseguraron que el incremento ha superado el 50%. Algunos señalan que se han accedido a comprarlo, y esperan a que llegue la temporada navideña para adquirirlo. Efectivamente se ha corroborado que el aumento es sustancial en cuanto a monto. Yo también he revisado algunas panaderías donde he encontrado el pan de jamón, y me he encontrado con que sí aumentó de precio, pero bueno, ante los costos de la vida es algo que la inflación nos está arropando, amiguito. Los panaderos aprovecharon para indicar que a pesar que el desabastecimiento de harina continúa latente, la venta de pan se ha normalizado sin tener que ofrecerlo de manera regulada. Desde el municipio de Bolívar, Michel Ceballos, Anzuategui Noticias. ¡Gracias!